Compañeras, escuchamos a don Hugo Noé Pino, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional. Y para el resto del sector público. Quisiera destacar que esta aprobación ha llevado consigo un énfasis muy fuerte en tres o cuatro actividades importantes para el país en los últimos años. Y ese énfasis en primer lugar está en la parte social, en donde se ha incrementado a la Secretaría de Educación alrededor de 2.600 millones de lempiras, a la Secretaría de Salud 1.900 millones, a la Secretaría de Seguridad 2.300 millones, a la de Infraestructura 1.546, a la Secretaría de Agricultura 3.158 millones, a la Secretaría de Cedesol de Desarrollo Social, lo mismo que a la Red Solidaria y al Programa de Acción Social ProBasol. En esto se miran énfasis en el campo social, en el campo de la infraestructura. Solamente la ENE, el aumento que se le ha dado en los últimos dos años, incluido 2023, es de 18.000 millones de lempiras, buena parte del cual va a lo que tiene que ver con el subsidio de la tasa de energía, de la tarifa de energía eléctrica, todas las personas que gastan menos de 1.500, de 150 kilovatios al mes, y también para el subsidio de la gasolina que todavía se mantiene. Pero también una parte de estos 18.000 millones de lempiras van a inversión para mejorar las líneas de transmisión, para el inicio de construcción de represas. Así que el presupuesto aprobado es un presupuesto balanceado, en donde se cubren estas actividades específicas. He mencionado y quisiera recalcar el aumento que ha tenido en los últimos dos años la Secretaría de Agricultura, de 4.500 millones, lo cual denota una firme voluntad de la Presidenta Xiomara Castro en hacer que aquellos pequeños productores y medianos productores del campo, ese sector en donde existe el mayor nivel de pobreza, no solamente sea asistido desde el punto de vista social, sino que también sea asistido desde el punto de vista productivo, de tal forma de generar mayores niveles de producción y de comercialización que son tan necesarios. Para la población que no conoce cómo se ha... Bien, el Vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, don Hugo Noé Pino, con esta información sobre detalles de la aprobación del presupuesto la madrugada de ayer en el Congreso Nacional. Yo regreso con ustedes al estudio principal. Gracias.